Aunque las mejores armas tuve yo, perdí la primera batalla de amor. Mi niñez la tengo muerta en otra tierra, tierra de jazmines y de primaveras. Y allí me he dejado, roto el corazón, perdí la primera batalla de amor. Claros son mis ojos porque fueron claros, los ojos primero que mire soñando. Ahora solo miro cuando puedo el sol, perdí la primera batalla de amor. Cuando abril triunfaba, un río temía, y un amor primero conmigo en la orilla. Abril se me ha ido, y enero triunfó. Perdí la primera batalla de amor, torre de mis sueños junto al campanario. Una tarde clara besaba sus labios, todas las campanas me dicen adiós. Perdí la primera batalla de amor. Vientos de otro clima matarán mi alma, pero allá en mi tierra serán seis palabras. Perdí la primera batalla de amor, torre de mis sueños junto al campanario. Perdí la primera batalla de amor, perdí la primera batalla de amor. Batalla de amor, perdí la primera batalla de amor.